La expectativa no es nada alentadora para los venezolanos. La inflación acumulada en lo que va de año es de más del 12% y proyectada por el propio Banco Central llegaría al 40% en lo que sería el año 2013. Escasez. Por primera vez está siendo reconocida por el gobierno. Durante años ha habido este problema y ahora es que el gobierno está reconociendo la escasez. Ahora, ante esta crisis, el gobierno pareciera que lo que quiere es decirnos a los venezolanos que no existen y pretender que le creamos. Existe la crisis en lo político, en lo electoral, en la seguridad y en lo económico. Y con respecto a lo económico nosotros hoy quisiéramos hacer algunas reflexiones sobre lo que ha sido la receta planteada por el gobierno. El gobierno dice hay crisis y sale entonces Nicolás Maduro a recorrer Mercosur, Uruguay, Argentina y Brasil a darse un baño de supuesta legitimidad, que no fue lo que ocurrió en esos países, más bien hubo mucho cuestionamiento por la intransigencia del gobierno en no atender la solicitud de auditoría, pero también para anunciarle a los venezolanos que la solución de la crisis es la misma receta que han venido utilizando. Más importaciones. Venezuela es un país intoxicado de importaciones. El gobierno ha destruido la producción nacional y ha convertido a nuestra economía en una economía de puertos, adicta a las importaciones. Va a Nicolás Maduro a Uruguay, anuncia más importaciones. Va a Argentina, anuncia más importaciones. Va a Brasil y anuncia más importaciones. Nosotros estamos, por supuesto, de acuerdo con una integración en el terreno de lo económico, pero que sea equilibrada, en donde nosotros no solamente importemos, sino que también podamos llevar nuestros productos a esos mercados. Y aquí quiero presentar unas cifras que son dramáticas, dramáticas, con respecto a la balanza comercial. La balanza comercial no es otra cosa que el equilibrio de cuánto vendemos y cuánto compramos con respecto a otro país. Bueno, fíjense esto. Con respecto a los países del Mercosur, comencemos por Uruguay. Nosotros le vendemos, estos años 2012, le vendemos 7.773.000 dólares. Y le compramos 525 millones de dólares. Paraguay, se le vendieron 558.000 dólares solamente y se le compraron 75 millones de dólares. Argentina, la importación fue de 2 millones de dólares y se le compraron 2.000 millones de dólares. A Brasil, se le vendieron 175 millones de dólares y se le compraron 4.367 millones de dólares. En definitiva, le vendemos nosotros a todos estos países un poquito menos de 200 millones de dólares y les compramos casi 7.000 millones.